Skaters y hoy en portada, las Contras Skateboards. La vida es raza, simple como una tabla. Existir en cuatro ruedas y andar a contra puto, son contras. Skaters. La vida es raza, simple como una tabla. Vida, diversión, entretenimiento, un estilo de vida. Todos los días de la vida. De lunes a domingo practico, pero es algo que me gusta hacerlo. Es una comunidad donde todos nos conocemos, todos salimos a patinar. La palabra patineto para ellos es despectiva. Ellos se asumen a sí mismos como skaters o thrashers. A veces me gusta patinar con la tabla quebrada porque es más arriesgado, más intenso. Cruzamos la Ciudad de México y ascendimos hasta Milpalta. Ahí, Diego. Diego, a ver, esto donde estamos es tu cuarto. Sí, es mi cuarto. Ok. Veo que tu cuarto tiene muy pocas cosas. Es decir, lo único que importa es una tabla. Sí, esto es lo único que tengo que tener. Una tabla, unas tenis, es lo único que necesito. Y este es su cuarto. Esta es mi tabla en la que prendí su lugar especial. ¿Con esta cuánto tiempo llevo? Llevo una semana. ¿Una semana? ¿Cada cuándo sería esta tabla? Cada 15 días. Sí, eso es muy caro andarla cambiando. Sí, es un poco caro, pero... Pero a veces hay concursos y a veces ganando concursos y viendo los trucos que haces, te las patrocinas. Polémico aventurar que son una tribu urbana. Pero son, visten y actúan todos de un mismo modo. La tabla es la obsesión. Todo lo que hacen en el día es por patinar y para patinar. Lo que más les interesa en la vida, más allá de una relación de pareja, más allá de un trabajo, más allá de estudiar, lo que quieren es patinar. Los trucos, su motor. El truco que acabo de hacer se llama Impossible Leap Slide. Todo el esfuerzo es bajar o... sí, aterrizar o bajar un truco perfectamente. Eso es lo máximo para nosotros. No meter las manos, no caerte. Practicar la razón de cada día. Y un detalle más. Las marcas que los patrocinan, ahí está su competencia. Hay muchas marcas en nuestro país, en México, que patrocinan y que te apoyan y te pagan. El recorrido hasta San Cosme le toma entre una y dos horas. Aún así, camina y rueda esta ruta cada día. El trayecto de mi casa es solo de dos horas y media. Y ahorita estamos en el skate park de San Cosme. Y ahorita para hacer una rutina de... de Impossible. Como casi todos en estas rampas, en este puente, entre estos tambos, transcurre la vida. Aquí se ve con los pies, se practica, se intenta cuantas veces sea necesario. No importa la edad, aquí existe tan solo una obsesión. Dos trucos. El skateboarding... Así son. Somos los que patinamos con las cuatro ruedas y una tabla. Y ahora utilizamos todo lo que es la calle, las rampas, para hacer nuestros mejores trucos. Ese es el moto del skate. ¿Qué truco? ¿Quién da más? ¿Qué le indicas ocho horas de tu vida? ¿Alguna cosa que tiene cuatro? Eh... Si te sale un truco o algo así, más le das, más tiempo estás para sacarlo de nuevo. Me hace vivir más que nada. Y pues... Es como un desestrés para todos mis problemas. ¡Ready, dance, dance, dance! ¡Ready, dance, dance! Diego intenta mostrarnos este brinco sobre la rampa, con ida y con vuelta. Parece desesperarse, pero no hay tiempo tampoco para ir. Unas cuatro horas mínimas. Cinco, si dependiendo si hay algún concurso o... Y hoy en el skatepark, como le llaman, porque esta tarde es de lluvia, nos topamos con Mario, resulta que es la luminaria entre los skateboarders de México. ¿Cuál es tu entrevista? Sí, hoy llegué de casualidad y me los encontré a ustedes, pero normalmente vengo aquí al Parque de San Cosme, a este espacio, porque cuando llueve o el clima está muy feo, pues aquí todavía puedes seguir patinando. Hoy fue un día de caídas para él. Muestra las marcas de guerra. Bueno, me caí, me resbalé, pero bueno, son cosas que pasan día a día. Pero sí, está súper padre este deporte de la patineta. Aún así, demuestra por qué lo admira. Es el rey de la rampa, del brinco. Domina la tabla en el aire. Suda, observa, se dejan ir. Intentan una y otra vez mejorar su peli. No son los minis que uno tiende a ver. Aquí hay sudor, hay lágrimas. Y también hay una vida lejos de estas pistas. Tan pocas que se atiborran. Es bien difícil encontrar a uno como este. Tanto lo que es lo grande, el espacio. Existe el compañerismo y un solo idioma. Suena así. Los skaters son puro ejercicio, perseverancia y volar. ¿Qué no, vos? ¿Qué tenis? La roqueta del pantalón. Para ser skateboarders, ¿qué es lo más o lo más? Pues la marineta anda. Chavos de disciplina. Cercos hasta lograr. Sí, el mejor truco. Los skaters son una tribu que anda, pues, sobre cuatro ruedas. Carolina Rocha, Minocal, Azteca Noticias. Pues, ¿qué le parece? Vamos a seguir con esta serie y para la próxima semana le tengo los postes. Ya va a ver.